Para este proceso electoral, el YECRO estará ofertando más de 600 plazas como supervisor y capacitador electoral, ganando mensualmente las personas de 9 mil a 12 mil pesos. El consejero Jorge Armando Potpech hizo la invitación a la ciudadanía que está en busca de un trabajo para que se acerque a la autoridad electoral de su municipio y antes del 29 de marzo pueda meter sus documentos para participar en esta selección. En total, en el Estado tendremos 564 plazas para capacitadores asistentes electorales y un total de 96 supervisores electorales. Los supervisores, básicamente, como Solomio indica, es coordinar las actividades que lleven a cabo con los capacitadores asistentes electorales, obviamente en colaboración de los CAES del INE. ¿Cuáles son los requisitos? Son quizás muy sencillos, obviamente, ser ciudadano mexicano que sea residente de la circunscripción de que se trate, esto es del municipio al que corresponda, obviamente contar con su credencial para votar, buena reputación, no haber sido condenado a algún tipo de delito. El nivel, que es muy importante, el nivel de educación, en este caso se les pide mínimo secundaria. Los CAES van a ganar 9 mil 500 pesos mensuales neto y los supervisores 11 mil 500 también de manera mensual. Son 564 plazas para capacitador o asistente electoral local y 96 oportunidades para supervisor electoral local. Estos espacios deberán ser ocupados por ciudadanos y interesados en ser parte de este proceso electoral local 2020-2021. El nivel máximo de educación tiene que ser de secundaria. El trabajo será de un mes y medio aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.